Dado que sé lo complicado que se nos viene, había dejado pasar un tiempo para juntar la motivación necesaria para hacer esta modificación. La paciencia es la madre de todas las ciencias, es un muy buen consejo para empezar este día. Desarmar una rueda no es difícil, teniendo la herramienta correcta. Ahora he enrayado ruedas con una navaja suiza. Tengo la evidencia, no la he subido a YouTube porque ese contenido se me pasó, fue con la guarda eléctrica. Y esto va a ser mucho más sencillo teniendo esta llavecita. Siempre un trabajo tedioso que no se lo desearía ni a mi peor enemigo. De hecho debería haber sacado el normático antes de empezar a hacer esto, pero la emoción me jugó en contra. Estoy soltando bastante cada radio. Esta no es la manera más emocionante de partir el video. Si deciden hacer este upgrade, que en mi opinión es muy necesario porque te da compatibilidad para poder ocupar cassette normal y no únicamente piñón atornillado mega range. Creo que vale la pena con todo, pero si es que no lo he hecho nunca me aseguraría de tener un amigo que sepa hacerlo. Para que en caso de que dejen la patada, como yo la voy a viajar, tenga alguien en que apoyarte y te diga la boludez que hiciste. Primera vuelta lista. Vamos a sacar el normático que debimos haberlo hecho de un comienzo. Con un desatornillador cruz, no es una buena idea, pero lo tiro, meto el normático hacia el centro de la llanta, me pongo en posición. Ahí fue. Tenemos acceso a los radios desde afuera. Y creo que voy a intentar ocupar... Oh, mi taladro está sin batería y me lo lleve patalagante. Voy a sacar el piñón, voy a sacar el disco. Tengo que sacar varias cuestiones antes de lo que estoy haciendo. Esto es un proceso tremendamente repetitivo. Voy a sacar todos los nipples. Voy a terminar de soltarlos todos lo más posible con el dedo, piñizcándolo de acá abajo. Cuando las ruedas están en buen estado y los hilos están limpios, esto se puede hacer. ¿Qué es de mi vida? Ahora me grabo con un celular. No es el sueño que todos imaginan probablemente, pero es buena vida, bueno. Haciendo lo que a uno le gusta. Tengo el brazo ya agarrotado, los dos dedos estos ya no... Ya, a partir de aquí se empieza a desarmar todo. ¿Se cayó un nipple? No, acá está. Empieza a eso con un bid. Llevamos la mitad. Ahora sí. Ahora sí se empieza a caer todo. Ah, hay... hay... Hay un pequeño dato que hay, es que si yo hubiese querido cambiar la llanta y no la masa, lo que podría haber hecho con la rueda armada aún es poner un poco de cinta adhesiva en cada una de estas cruces. Y así cuando tú sacas los nipples para sacar la llanta, queda la llanta armada sin llanta. Y de esa madenera te ahorras tener que reordenar todo el enrollado, pero como estamos cambiando la masa, eso no se puede hacer y hay que hacer lo que estamos haciendo. ¡Listo! Esto es lo que quedó. Esto es lo que le habría pasado si hubiésemos puesto wincha adhesiva en cada radio. Habría que haber armado y luego estos los pones en tu nueva llanta, hoyito por hoyito. Hay radios que están metidos por dentro de la llanta, como este. Y hay otros que están metidos por fuera, como este. Para este caso tenemos que sacarlos todos porque tenemos que cambiar la masa completa. Y ahora... ¡Todo de nuevo! Así es como se ve una rueda totalmente desarmada. El plan es, primero, meter los rayos que son imposibles de armar con la rueda ya más avanzada. Y son estos que van desde fuera hacia adentro. Los que van de adentro hacia afuera son más fáciles de pasar luego. Así que... Se ponen estos... Yo no soy un profesional haciendo esto. Yo no soy un profesional haciendo nada, como ya probablemente se dan cuenta. Pero... La idea es que... Aquí está la válvula. La idea es que los radios que quedan paralelos queden en la válvula para que haya más espacio en la válvula. Y si tienes una llanta que tiene hoyitos en zig-zag, el zig-zag derecho quede con el lado derecho y el izquierdo quede con el lado izquierdo de la masa. Y aquí lo que voy a meter del hilo es el hilo. Voy a meter el nipple hasta que tape el hilo. Por ahí. Y ese va a ser mi punto de partida. Desde el primer radio, acá está la válvula, voy a partir en esta dirección y tengo que contar tres hoyitos. Y al cuarto, meto el próximo radio. Si es que me estoy equivocando, lo van a ver, pero creo que así era. Así que, otro nipple hasta tapar el hilo. Y viene el próximo radio. Y el nipple hasta tapar el hilo. Y el próximo radio. Tres, cuatro, hasta tapar el hilo. Pero tapar el hilo es una medida que acabo de inventar. Espero que funcione, si no lo voy a tener que soltar todo en la misma medida. Pero como la desarme y la miré un poco, creo que tapando el hilo debería dar. Quedan solo dos. Y si no me equivoqué, este queda acá y este queda justo acá al centro. Está bien. No estoy mintiendo tanto. No estoy mintiendo como Sir William. Y por el otro lado, es al revés del sentido del hilo. ¡Qué mentira, William! Un saludo a Sir William, un crack. Y vamos por el último boom. Damos media vuelta a la rueda. Buscamos nuestra válvula. Que no la encuentro. Y tenemos el radio aquí. No sé si lo ven. La válvula acá. Y este es el próximo radio que queremos poner. Así que lo que vamos a hacer en este caso. Está un poco difícil de explicar porque la cámara está muy lejos. Y no sé si... A ver. Aquí está la válvula. Si quiero que estos dos radios queden paralelo, tengo que torcerla más hacia este lado. Entonces, el próximo... Están todos los nipples. Cerciorarse de que todos los nipples estén a la vista. Y el próximo radio iría de afuera hacia adentro. Aquí. Si mis cálculos no funcionan, debería ser este hoyito. Lo vamos a poner por aquí. Doblamos un poco el radio. Pasamos el nipple. Que se acomode la llanta. Muchas cosas al mismo tiempo. Ponemos el nipple. Lo apretamos. ¿A dónde dejé la...? Una vez cuando chico, enrayé una rueda completa. Y la centré. Solo con un desatornidor. Y un mecánico profesional de esa época no me creyó. Ahí está. Acá están los dos rayos paralelos. Entonces, en teoría, esto está quedando bien. Ahora hay que seguir poniendo rayos hoyito por medio. Ahí. Acá. Acá. Esto no era tan difícil ni tan complicado como lo recordaba. Me daba miedo no acordármelo. Pero hasta donde veo, está quedando profesional. Entonces, lo mismo que para el otro lado. Ahora podemos fijarnos en que quede paralelo con el otro. O seguir contando un, dos, tres, radio. Espero que se entiendan mis explicaciones porque se dobla un poco para hacerlo pasar. Nipple, radio, y apretamos. Siguiente. Lo doblamos. Lo apretamos. Vamos como avión, bueno. Cada vez que doblen un rayo, tratan de hacerlo en toda la extensión del rayo para que no lo dejen chueco. Con que esté un poco doblado no afecta en la curvatura en general. Porque la tensión lo endereza, pero si le hacen un doble, tipo 90 grados, no es bueno, mi amigo. Y ya estamos casi. Tenemos la primera parte de la rueda hecha. Y creo que esta ordenada está perfecta. Este se cruza hacia el otro lado. Y veo hasta donde dé. Yo creo que acaba de entrar bien porque aquí queda muy largo. Queda en la mitad de la llanta. Ahí queda bien. Para que la rueda tenga más rigidez, este radio de acá se pasa por debajo de este. Y de ahí se mete en el próximo. Y hay que empezar a armar la rueda. Próximo lo mismo. Lo cruzamos debajo del siguiente. Y lo pasamos al hoyito. Perfecto. Y así es como se empieza a armar una rueda de mountain bike. Y casi cualquier rueda con radios. Radios. Es como... Es como tejer. Solo que... No, no es como tejer. Esto es un proceso largo y tedioso, pero... Vamos a tener cassette. Que es lo que deberíamos haber tenido desde un comienzo, pero... Estamos listos con este lado y ya tiene más forma de rueda y... Media vuelta. Lo mismo de nuevo. Pasas tu hermoso radio. Si es que quiere pasar. Defines a dónde va a caer. ¿Tiene sentido que caiga ahí? Oh, está mal esta. No, acá. Viene el próximo. Cáchate lo medico. Son tres cruces. Cada cruz es donde se... Donde se entrelaza un radio con el otro. Este con este es la primera cruz acá. Justo al comienzo. Este con este es la segunda cruz. Que queda por este lado. Y la tercera cruz. Como lo marca el radio ahí. Va por debajo. Entonces ahí es donde lo pasas por debajo. Pero va por arriba de este. Porque si no, no va a poder meter el radio. Entonces... Lo doblas un poquito. Lo metes. Y aparece donde tiene que estar. Es entretenido esta vez. Esta la raja. No lo haría por hobby ni cagando. Pero... Obviamente mucho me ha entretenido mostrándoselo a ustedes. Que haciéndolo yo solo. Porque sí. Que era mi taladro. Me encantaría que esta cuestión estuviera en cruz en vez de paleta. La paleta no sirve para acá. Todo es lo mismo. Así que... Así que doblamos el radio. Un proceso repetitivo, pero... Poco a poco, por el último... Vos lo agarrás. Lo metes. Lo bajás. Lo doblás. Lo entrelazas. Y con su niple... Lo fijás. Listo. No estamos terribles, así que... Hay que empezar a tensar. Cuando tienes una rueda en este estado... Lo mejor es... Ver que todos los niples estén a la misma distancia del hilo. Antes de ponerle más tensión a los radios... Tenemos esta distancia que ocupa el disco... Y tenemos esta distancia que ocupa el piñón. Esta llanta claramente tiene que tener estos radios de acá... Más tensos que los de acá. Para que la llanta quede en el centro del eje. Y esa referencia, ya que no tenemos un... Centrador de llantas profesional... Lo vamos a hacer con la bicicleta. Como pueden apreciar, esto no está terrible. Pero no está perfecto por ningún motivo. Así que primero que nada... Voy a correr la llanta completa hacia la derecha. Porque está descentrada hacia el lado izquierdo. Esa va a ser la primera tensión que vamos a poner. Y vamos a partir por la... Válvula. Una vuelta debería avanzar bastante, así que... Vamos a tensar todos los radios del lado derecho... Para que nuestra llanta se centre... Un poco. Aquí, a esta altura, ya estamos centrando. Porque hay una guata acá. De aquí hasta acá tengo... La llanta inclinada para ese lado. Pero la llanta está... No tiene saltos. Así que lo que tengo que hacer para moverla hacia allá... Y no dejarla con saltos... Es soltar los radios de este lado... Y apretarlos de este lado. ¡Vamos! 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 Si no tienen una maquinita para centrar, puse un pedazo de cámara con un pedazo de tape que marca el centro y con eso me voy a guiar para ir apretando esta llanta y como les decía está la mayoría corrida para el lado izquierdo, deben haber pasado unos 10-15 minutos y este es el resultado que tenemos hasta ahora. 5 minutos más estamos en esto, que está bastante decente y me queda tensar los radios así que vamos a hacer una espada de tensión, que eso es apretar todos los radios un cuarto de vuelta o todos los radios un octavo de vuelta, ir acumulando tensión y con esto nos vamos a cerciorar de que va quedando bien. Una buena maniobra para saber cuánta tensión se necesita en los radios es ir a una rueda que esté en buen estado y probar qué tanta tensión tiene, a esta le falta bastante. Ya le hice un cuarto de vuelta a toda la rueda, voy a hacer otro cuarto de vuelta a toda la rueda, si se me desentra lo voy a corregir con un cuarto de vuelta para lo que falte. Ya llegando al punto en que me estoy acercando a la tensión que quiero, lo que hago es que en cada vuelta de repasada que viene aprovecho de tensar los radios que están más sueltos, para que queden todos más parejos, porque prefiero que me desentre la rueda ahora que la puedo corregir fácil, a que me centre la rueda cuando ya esté casi perfecta y cada movimiento que haga me la desentre. Esta es mi manera de hacer las cosas, no estoy diciendo que sea lo mejor, ni lo menos pastel. tenemos tensión y así es como quedó. Así es que estamos listos con la rueda trasera, creo que este vídeo si lo hago completo va a ser demasiado largo. Para los fanáticos de la guerrera usada que no conda el pánico, le sacamos al piñón la pata de cambio y básicamente la transmisión completa, pero todo es por una buena causa porque esos eran los componentes que venían originalmente para la Trek Marlin y ahora que acabamos de hacer el cambio, perdón, ahora que acabamos de hacer el cambio de masa, vamos a poder instalar ese piñón con estas bielas, eje cuadrado, nos vamos a poder meter acá y sacar estas bielas horrorosas que como ya habíamos comentado antes, son reciclables. Sacar esta pata de cambio Antus que dio la vida pero prácticamente no hace mucho. Pasan los cambios para pasear, eso lo hacen maravillosamente. Y vamos a poner esta horquilla, horquilla, horquilla DNM que me envió Carlos para reemplazar esta basura de Santur XCE que no sé si algún día lo podemos recuperar para que sirva de alguna cosa que no sea un pisapapeles gigante. Chau. Chau.